He salido de antenas donde el alcalde ya se ha comprometido de levantar las demandas de acuerdo a los que tenemos que llegar a conciliación ya. Ahí existe voluntad, yo siempre en la feria siempre venía diciendo que ahí estamos esperando a los abiertos para llegar a diálogo, no con esas demandas. De ese es un poquito nos molestó, bueno, pero de todas maneras ya se llegó a reconciliación y yo creo que vamos a seguir adelante con esta nota. El error que me cometió es el asunto que mi persona que ha dicho que no paguemos canchas y nada más de eso. Yo creo que eso ya se va a solucionar en el momento de que ya conciliamos la nota. Se ha tratado de llegar a una solución alternativa debido a que realmente ha escuchado las bases, o sea, a veces se ha interpretado mal que mi persona había hostigado, había incitado a estos temas y ustedes han podido apreciar y ver que las cosas no son por decisiones de las bases y también la base ha podido disculparse por los errores y como nosotros también como autoridad cometemos errores, o sea, nosotros necesitamos esos tipos de autoridad que nos escuchen como población, que dialoguen, que viajen, que se enteren por la verdad. Sí, en realidad se han atendido todas las peticiones. Una que era la más importante era ver la posibilidad de que se levante una denuncia que se ha interpuesto por parte de la subalcaldía por el no pago del canchaje a los feriantes. Se está viendo la posibilidad de medidas alternativas, pueden reponer lo que se ha apropiado indebidamente. El fiscal tiene la potestad de, luego de la conciliación, poder archivar el caso. Con un poco de orden, con un poco de disciplina y de colaboración entre todos, podemos hacer una minga y a partir de aquello tratar de mantener limpios los predios adyacentes a la feria dominguera, de tal manera que feriantes, comunarios y la alcaldía podamos mantener limpia y en buenas condiciones esa feria de caíz. ¡Gracias!